Nos ayudó y de cualquier problema se metió con la Sancho. Un aplauso para el profe. Hoy también queríamos presentarle a Fado también en el proyecto, ahora unas chicas que se van a sumar ahora, que son Espanía y Virginia. ¿Cuál es el chica? Venga, venga, frente, frente. Y bueno, ahora queremos traernos agradecimientos. Primero queremos traerle a Ilaina. Se les dio vuelta, ¿eh? Se les dio vuelta. Bueno, el segundo, a María del Carmen. Ay, hay para todos los parís. No. Mari, date vuelta. Marina, Marisilla. Date vuelta. Ponete en el medio, Ila. Si no, no te... Necesitamos registro de todo, porque fue a Yoca pide. Y bueno, por último, al cuarto y el más especial, a Miguel Carlos. En el medio, a Inés Viral, por la donada de Vichiga. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pónganse para la foto. Pónganse para la foto. ¡Gracias!